Para hacer la salsa, amigos, primero hay que poner a tostar el ajonjolí. Cuando el ajonjolí ya se esté tostando, vamos a escuchar que empieza a brincar. Va a ir cambiando su color, se va a hacer más doradito. Después, amigos, vamos a poner a tostar el ajo y el anís. El anís solamente hay que echar una pizca. También vamos a poner los cuatro clavos que están aquí. Después, amigos, vamos a poner a tostar cinco chiles mulato. Ya están limpios, nada más hay que quitarle bien la semilla. Le quitamos bien la semilla y la colita. Estos chiles nada más hay que ponerlos tantito porque se queman rápido. Después, amigos, ya que pusimos los cinco chiles mulatos, ahora hay que poner cinco chiles pastillas. Lo vamos a poner en la orilla porque si no se queman rápido. Igual, nada más le quitamos la semilla y la colita. Como dije, hay que ver que no se queme porque si no va a amargar la salsa. Ahora vamos a poner el sartén y vamos a dorar las galletas. Vamos a ocupar la mitad de un cuarto. Bueno, nada más se va a dorar la galleta. Ahora vamos a freír medio cuarto de pasas. Ahora vamos a freír los plátanos. Vamos a freír nada más dos plátanos machos. Sigue a dorar el cacahuate. Ocupamos solamente un litro de cacahuate que ya esté pelado así. Ahora en el metate ya vamos a moler el ajonjolí. Ya tenemos listo el ajonjolí. Bien molidito. Ahora en una licuadora vamos a moler los siguientes. Vamos a agregar un poco de agua. Vamos a moler los chiles, mulato y pasilla. Vamos a moler los chiles y ahorita que los tengamos ya licuados ya los vamos a ocupar. De este lado mientras vamos a moler el cacahuate. Ya licuamos los chiles amigos. Ahí tenemos ya la pasta del cacahuate. Ya se molió aquí en el metate. Ahora vamos a moler en la licuadora. Donde molimos los chiles. Vamos a moler el plátano y las pasitas. Bueno, ahora hay que agregar agua y ya lo molemos. Ya por último lo que se va a moler en el metate son las galletas aboladas. Amigos, ya quedó bien molido la galleta. Ahora en una cazuela vamos a echar todo lo que molimos en el metate y todo lo que molimos en la licuadora. Ahí estamos echando la galleta. Vamos a agregar también la pasta del cacahuate. Vamos a agregar la pasta de la jonjolí y la del cacahuate. Vamos a agregar lo que molimos en la licuadora. Son los chiles, mulato y pasilla. Vamos a agregar el plátano y las pasas molidas. Vamos a agregar un poco de cacao que molimos en el metate. Pueden agregar también chocolate amargo, es lo mismo, nada más que está moldeado. Ahora amigos, con ayuda de una cuchara de madera vamos a mezclar bien. Recuerden agregar sal al gusto. Vamos a agregar tantito agua, si ven que su pasta queda muy espesa. Ya que revolvimos bien amigos, ahora vamos a agregar un poco de cebolla para que le de sabor. Ahí está la cebolla amigos. Ahora sí, ya lo vamos a poner a la lumbre. Aquí amigos vamos a esperar a que se hierva, después ya vamos a hacer las enchiladas de mole. Pues hay que estar rodeando amigos para que no se vaya a pegar la pasta. Pues amigos, ya ha quedado nuestra salsa de mole, nuestra pasta de mole. Miren, nada más como se ve esto. Bueno, ahora ya tenemos aquí para preparar la masa y hacer las tortillas. Miren amigos, aquí ya van saliendo las tortillas. Aquí amigos vamos a ver cómo se hacen estas enchiladas o enmoladas. Esto es para un lonche, por eso se está envolviendo en hojas de platano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí amigos, sigue probar esto. Vamos a agarrar uno. Muy rico amigos Vean como es Ahí está Vean amigos Aquí están otros Aquí hay más Y ahora si ya se va a envolver este lonche Y ahora si es todo amigos Nos vemos Bueno eso es todo Nos vemos hasta la próxima